La Universidad Nacional de La Pampa es una institución con más de 50 años de trayectoria formando profesionales en la región. Cuenta con sedes en Santa Rosa y General Pico y presencia de carreras en las ciudades de General Hacha y 25 de Mar. Sus facultades son seis. Ciencias Humanas Ciencias Económicas y Jurídicas Ciencias Exactas y Naturales Ciencias Veterinarias Ingeniería y Agronomía Facultad en la cual se dictará la carrera de Tecnicatura en Laboratorio Agropecuario. La Facultad de Agronomía tiene su sede en el campo de enseñanza al norte de la ciudad de Santa Rosa sobre la Ruta Nacional 35 a 12 kilómetros del centro de la ciudad. El campo de 900 hectáreas cuenta con laboratorios de química, microbiología, fitopatología, zoología y nutrición animal y suelos, entre otros. En el mismo campo, la Facultad posee una biblioteca con alrededor de 10.000 volúmenes, los que pueden ser consultados libremente por la comunidad universitaria. El campus de la Facultad posee un jardín botánico, un tambo, el campo experimental, una estación meteorológica, huerta y unidades porcina, bovina y ovina. Dentro del predio también se encuentra un herbario, un invernáculo y el Centro de Biotecnología y Ecología Ambiental, que ha incorporado a científicos repatriados del programa RAICES. Alrededor de 900 alumnos vivencian la vida universitaria en las diferentes ofertas académicas. Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios y Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva. Además, la Facultad ofrece un posgrado, la Maestría en Producción Agropecuaria en Regiones Semiáreas. La Facultad de Agronomía tiene una infraestructura que la destaca entre las demás facultades de Agronomía del país. Su campo de enseñanza en Santa Rosa y sus dos campos anexos, uno en Cuchillocó y el establecimiento Bajo Verde a 35 kilómetros de Santa Rosa, son el marco donde se realizan todas las actividades académicas, de investigación y de extensión, así como las actividades agropecuarias comunes a las explotaciones de las regiones subhúmeda y semiárida pampeanas. Como principal referente académico de esta región, la Universidad Nacional de La Pampa pone a disposición del país su experiencia y sus mejores recursos. Una universidad con una variada oferta académica, que ofrece 42 carreras de grado y 11 de posgrado, para que puedas desarrollar tu vocación. Universidad Nacional de La Pampa. Educación pública de excelencia, gratuita y de calidad. Universidad Nacional de La Pampa.